¡Qué alegría! ¡Qué alegría encontrarnos de nuevo, queridas amigas! Aquí estamos todas juntas en nuestro espacio. Dejen todo lo que están haciendo porque el Atrévete es para nosotras, para disfrutar esta media horita con muchos temas, además, que nos hacen muy bien para nuestro bienestar. Y, por supuesto, ¿adivinen qué? ¡Regalitos! ¡Regalitos! Y tenemos un tremendo concurso. Vayan ya a nuestro Instagram a responder la pregunta en esa publicación sobre este tremendo concurso. ¿Ustedes saben cuál es el festival ultra top y cómo se llama ese festival de marzo 20-25 que dura tres días de música increíble con tremendos artistas? ¡No! ¡Se pasa genial! ¿Sí o no? Bueno, vamos a regalar. Entren ya a esa publicación a responder la pregunta porque gracias a Caja Los Héroes vamos a sortear dos entradas para los tres días. ¡Imagínense! ¡Tremendo premio! Si ya no queda nada, comenten la publicación. Ahora mismo tienen hasta el 28 de noviembre para participar. ¿Qué les parece el concurso de hoy? Y, por supuesto, la invitación es a seguir participando en Lotería. Atrévete a jugar y ganar porque todas las semanas tenemos la ruleta millonaria que se pueden ganar hasta 2 millones de pesos. Pero además, si ustedes, ahí está el código en pantalla, el código QR, pueden escanearlo o también entrar a jugandocoloteria.cl porque diariamente se pueden ganar hasta 10 millones de pesos. Así que a jugar y ganar junto a Lotería. Bueno, otra cosa importante de decir y de agradecer es todas las amigas que nos han escrito porque quieren también hacer un cambio de look con nosotros, juntos a María Angélica Valero. Pero ustedes saben que la connotación de nuestro cambio de look es sentirse mejor primero de adentro hacia afuera. Este golpe de autoestima, la invitación es atreverse a sacar lo mejor de cada una. Así que gracias a quienes nos están escribiendo y sigan escribiendo porque ahora también les presento a quienes la afortunada del cambio de look de esta semana. Está con nosotros Lorena Ramírez. ¡La Lore! No, es Lorena porque en tu Instagram es Loretna. Ya, porque estábamos un poco confundidos. Yo viste que te pregunté, oye, bienvenida. Lore, a ver, primero cuéntanos por qué nos escribiste. Porque lo sigo. Muy bien, sigo. Y vi el concurso y dije, un cambio de look maravilloso. Lo escribí y puse todo, dije, pero no sé si me lo gané. Y pasó el tiempo así como los días y me llamaron y dije, no, una broma, sí. ¿Y te interesa? Por supuesto que sí. ¿Y por qué querías vivir? ¿Por qué querías atreverte a sacar lo mejor de ti? Y con este cambio de look para que vean además todas las amigas que esto es verdad, de verdad, de verdad. A ver, mira, yo trabajaba siempre así, en oficina, mucho tiempo. Y el 2019 me pensioné por invalidez. ¿Ya? Y me quedé en casa. Porque tú tienes fibromialgia, artritis y artrosis. Entonces me quedé en casa y en los primeros meses feliz, porque así de todo, planta, casa, todo. Pero ya pasó el tiempo y me quedé y fue como fome. Entonces como que empieza uno a deprimirse porque andas con jeans, con blusa, con buzo. Y no era la que yo era antes. Entonces quería este cambio. Quiero este cambio para hacer como lo que era antes o subirme un poco la autoestima. Así como sacarme el jean, sacarme los rulos. Pero tú me dijiste que te encantaban tus rulos también. Me encanta mi rulo. Pero es bueno de repente verse diferente. Sentirse un poquito diferente. Ahora, lo que conversamos también las dos, y para mí también me parece importante recalcarlo, es que nuestro cambio de look tiene que ver con sacar lo mejor de cada una. Cumplir el objetivo de imagen. Es decir, qué es lo que yo quiero transmitir. Y un cambio de look que sirva para que tú lo puedas continuar en tu vida. No es una cosa rara, así como te acuerdas antiguamente se hacían en los programas americanos. Y la idea es sacar esa belleza que tú tienes. Hay muchas mujeres que pueden estar pasando por un momento difícil. Y este golpe de autoestima, sin duda, es muy relevante. Además, yo quiero contar, tú eres muy empeñosa y muy positiva. Hiciste un curso hasta de reciclaje. Exacto, en el Infocap se dio la oportunidad, hice un curso de reciclaje textil. Entonces hago bolso, estuche, todo lo que sea, pueda ser cosido, con material reciclado, lo hago. Vamos a ir donde la María Angélica. Va a salir también tu Instagram en pantalla para que sigan a la Lorena, porque tiene cosas muy entretenidas. Dime, ¿qué dijeron tus hijos? Tiene tres hijos, la Lore. Así como, mamá, ¿en serio? Bueno, te vamos a ver, te vamos a ver igual. Se ríen porque yo siempre hago muchas cosas. Lo sorprendo con muchas cosas. Te están viendo ahora, mándale besos mientras caminamos hacia donde la María Angélica vamos para acá, que aquí nos está esperando nuestra querida María Angélica Valero. Valero. Oye, bueno, ustedes ya se conocen, han trabajado hartos juntas toda esta semana. Estuvimos trabajando durante toda esta semana para que vean que esto sí es real y que los tips que les vamos a dar hoy a Lore también le pueden servir a todos ustedes que nos ven. Lore nos había comentado que ella estaba buscando algún vestido porque tiene una ocasión especial que celebrar próximamente. Ella del verde parece, ella del verde. Es que están de moda los verdes. Sí, entonces por la subida de peso a veces solemos, nos cuesta un poco más vestir la silueta, así que les empecé a recomendar algunas prendas que ayuden a estilizar de repente la zona superior. Entonces cuando van a buscar vestidos es importante hacer ajustes hacia arriba y que hacia la zona inferior sea un poco más suelta, más sutil, más amplia. Oye, atentas en la casa de todo lo que nos está enseñando la María Angélica, pero yo quiero compartir con ustedes la imagen de cómo llegó la Lore al canal de la mañana. A ver, miren. Ay, qué emoción. Así llegó la Lore, ¿verdad? Con tus jeans y tu polera. Así te vistes tú para el día a día. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Y bueno, aquí la María Angélica va a ser un... Sí, la Lore nos comentó que no les gustaba el negro, así que vamos a trabajar con mucho color, mucha estructura. ¿Cuál es el rojo? Le gustaba el rojo, los colores como más vivos, más estridentes. Que también tenemos que sacarle un provecho a esos colores, los estampados, no hay que dejarlos de usar simplemente porque haya una subida de peso. El todo está en saber estilizar y saber sacar el mayor provecho a las frentas. María Angélica, también le vamos a poner accesorios. Vamos a usar accesorios, zapatos también que sean cómodos para ella y que ayuden a crear un total look fabuloso. Fabuloso. Que pueda llevar también en su día a día o para esta ocasión especial. Y accesorios, como tú dices, y zapatos que ya pueda seguir. Que le ayuden a verse más estilizada, que le marque una mejor silueta, como blusas, vestidos, etc. Que ahí ya le dimos varios tips a la Lore, así para que ustedes también aprovechen estos tips y sigan participando y se ganen este maravilloso cambio. Muy bien, entonces yo las voy a dejar trabajando. Sí, vámonos a trabajar. Está trabajando la María Angélica, está trabajando la Kako Makeup, la Nela. Después vamos a ver. Así que, ¿cómo queda la Lore? Ya, ya, con todo, con todo. Vamos. Mientras, bueno, les ha pasado que quienes están viviendo la etapa de la menopausia sienten que la piel se reseca. Sentimos de pronto que las ojeras se potencian, se ven más, perdemos firmeza, las arrugas de los labios. Bueno, como que se cae la cara. Vamos a hablar de eso con nuestra querida doctora Katherine Barría. Lo máximo, la doctora Barría. Además, experta, experta, experta en estética avanzada, que eso también me gusta recalcarlo. ¿Cómo está, doctora Barría? Muy bien, muchas gracias por estar hablando. Este tema es demasiado interesante porque cada vez vamos sabiendo más sobre la menopausia y los cambios que tienen. O sea, que es, en principio, es un proceso que todas las mujeres vamos a vivir. Claro, desde la última regla y va a terminar siendo ya instalado completamente un año después. Y lamentablemente, para nosotras las mujeres, la buena calidad de la piel depende mucho de los estrógenos. Es por eso que después de eso, claro, sufre. Y que lo que vemos, efectivamente, flacidez, la piel no tiene la misma firmeza, es más opaca, se tiende a manchar con más facilidad, vemos las arrugas más profundas. Incluso uno dice, y no solamente la cara, sino por ejemplo las manos, dice, me aplico crema y es como que... Sí, como que no pasa nada. Como que no pasa nada, así que la piel seca. Katy, nosotros invitamos a la comunidad a hacernos preguntas de este tema que a las mujeres nos interesa mucho. Mira, ahí tenemos la primera, a ver cuál es. Hola, doctora, mi nombre es Marcela y quisiera consultarte cómo puedo mejorar mi piel porque tiene surcos pequeños y también está un poco rígida, un poco reseca. Gracias. Gracias a ti. Recuerden que pueden enviar siempre sus preguntas a arroba lo mejor de ti, 3SL, doctora Barría. Bueno, ella estaba explicando, sintiendo justamente lo que estábamos conversando. Entonces, ¿qué puede hacer? Tenemos que agregar productos específicos para esta etapa de la vida, donde vamos a tener componentes que nos van a ayudar a re-densificar. O sea, esa piel que se fue adelgazando, perdiendo fuerza, firmeza, vuelva a ser como más gruesa, más firme, más tersa, como los niños, por ejemplo. Claro, claro. Katy, ahí hay un tema importante porque de pronto uno dice, ay, ya, si necesito hidratar la piel, agarro cualquier crema de la que estaba usando antes o la que tengo en la casa. Y si estoy en este periodo, simplemente no me va a servir. No va a ser suficiente, no va a ser suficiente, por lo que les estaba diciendo, porque igual la piel, o sea, ya entró en ese proceso de que está perdiendo la firmeza, pero no solamente pierde agua, sino que pierde la barrera cutánea. Acuérdense que la barrera cutánea está hecha de ácidos grasos, de ceramidas, de omega, y eso también lo perdemos. Entonces esa piel se empieza como a resquebrajar, se empieza como a descamar, y claro, y tienes la sensación de tirantes, de craquelar, y en esta época aumenta aún más con el clima seco y el calor. Claro, ese es otro punto importante. Entonces necesitamos elegir un producto que pueda combinar estos componentes, que nos ayuden a tensar, que nos ayuden a hidratar, a reparar la barrera cutánea, y ojalá que también tengan antioxidantes. Es que eso te iba a preguntar, porque, ¿por qué ocurre que también se nota mucho específicamente en las ojeras y en la comisura de los labios? Y bueno, ¿cuáles son los atributos de la línea neovadiol de Vichy, que es espectacular? Y al borde de la boca, Katy, no se habla mucho, pero los labios sufren un montón. Los labios, y no solamente alrededor de los labios, los labios mismos. Fíjense como en el tiempo, a lo mejor ustedes mismos lo pueden haber notado, como el labio se le va adelgazando, como que se fuera chupando. Sí, como que se esconde. Como que ya no tiene la misma definición, se esconde. Se esconde. Entonces, tenemos esta línea, que es neovadiol de Vichy, que justamente va a combinar estos productos. O sea, tiene el Proxilane, tiene extracto de Cassia, que son los que nos van a ayudar a la firmeza. Pero también tiene antioxidantes, como vitamina C, vitamina B3, E, ácido hialurónico para hidratar y los omegas, para reparar entonces nuestra barrera cutaria. Y el contorno de ojos y de labios, atentas a todas las que estamos viendo la menopausa, es espectacular. Además, la textura que tiene. Uno siempre tiene como la duda de qué cantidad. Como son pomos más chicos, eso dura un montón si lo aplicamos bien. Esto dura cualquier cantidad. Y fíjense cómo tiene el aplicador. Entonces, no solamente lo podemos aplicar en todo el contorno. Yo me lo aplico directo, también alrededor e incluso en los labios mismos. O sea, es súper rico. E incluso, porque también pasa que si tienes los labios secos, los tienes deshidratados, vas a aplicar un labial y como que se va a resquebrajar más. Sí, totalmente. Entonces, me aplico esto primero y luego el labial. O sea, yo podría tenerlo en la cartera. Absolutamente. ¿Qué cantidad? Porque yo insisto que son productos de tan alta tecnología, tan concentrados, que uno los tiene que hacer durar lo que corresponde. Claro, no. Con un par de gotas es suficiente, porque además nosotros vamos a complementarlo. Piense que esto es solamente para el contorno de ojos. Y la rutina como es. Claro. Entonces, también vamos a usar este serum, que también es un concentrado en los principios activos que mencionamos. Este es exquisito. A mí me encanta. Es maravilloso ese serum. Para el cuello, para la firmeza del cuello, porque se va soltando. Y tampoco se contrapone con cualquier otro serum que nosotros vamos a utilizar. Entonces, luego el contorno de ojos, que me lo puedo aplicar alrededor de la boca. Y la crema de día, si estamos de día. La crema de noche, si estamos de noche. Y como les digo, no se contrapone si además debo de usar mi serum de vitamina C, mi protector solar, el retinol y otro tipo de principios activos que también lo hemos conversado ampliamente. Entonces, se va complementando nuestra rutina. Perfecto. Bueno, siempre la doctora Barría nos viene a enseñar y a ayudar. La verdad que la línea Neobadiol está además desarrollada por especialistas de distintas áreas. Es una línea espectacular. Espero, Katy, que podamos seguir hablando también de menopausia, que es un periodo que hoy no hay mitos para hablar y que nos interesa sin duda a todas. Y, por supuesto, más información siempre en vichy.cl. Un besito. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos pronto. Oye, tenemos una cámara espía. Ahí está la Lorena en todo su proceso. Ya le cambiaron la ropa. Está en manos de la Nela, en manos de la Caco Makeup, que son espectaculares. Y, por supuesto, liderando ahí la María Angélica Valero. Todo un equipo a disposición de este cambio de look. Al final del programa vamos a ver cómo queda nuestra amiga. Ustedes también pueden escribir para vivir esta linda experiencia de atreverse a sacar lo mejor de cada una. Bueno, qué lindo. Bueno, vamos a hablar de un tema que, bueno, de hecho les cuento que el 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes. Un 14% en Chile, desgraciadamente un 14% de la población sufre de diabetes. Por eso es importante poner el tema sobre la mesa. Y para eso está el doctor Javier Zavala, médico nutriólogo de Red Salud. Porque hoy queremos poner el tópico de la prevención, querido doctor, sobre la mesa. ¿Qué es la diabetes y cómo la podemos prevenir? Bueno, primero de todo, gracias por la invitación para hablar de este importante tema. Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica de carácter crónico. Por lo tanto, requiere tratamiento continuo toda la vida. Toda la vida. Hoy día hay nuevos estudios de cosas que se van avanzando, pero hoy día es crónica. Hoy día, ¿cómo se puede prevenir? Bueno, obviamente con los controles periódicos de glicemia a cierta edad, con hábitos saludables. Y algo muy importante que uno lo dice como nutrólogo, mantención del peso. Hoy día, independiente que tengamos todos los exámenes buenos, no existe ni el sobrepeso, ni la obesidad feliz, ni la obesidad sana. No, claro. Jamás. El sobrepeso y la obesidad afectan. Dejar de fumar, disminuir el alcohol, todos estos factores afectan esta enfermedad. Por lo tanto, tiene un origen multifactorial. Sin duda. Así que invito a todos a controlar su glicemia, porque esta enfermedad hay que prevenirla, porque es una enfermedad silenciosa. Doctor, ese es el tema, que muchos de los síntomas son silenciosos y ya nos vas a explicar cuáles son. Pero nosotros, yo te contaba, invitamos a nuestra comunidad a mandar preguntas. Y de este tema llegaron muchas preguntas. Mira, Javier, ahí tenemos la primera. Vamos con ella. A ver. ¿Es verdad que no se puede comer dulce cuando uno tiene diabetes? Es una gran pregunta. Bueno, cuando hablamos de comer dulces, también yo quiero recalcar algo. En el fondo, hoy día, existen distintos tipos de azúcares. ¿Ya? Y por eso tenemos acá esta mesa. Esta mesita. Para poder ejemplificar esta pregunta. Hoy día, nos encantaría disminuir o eliminar el carbohidrato completamente. Eso no va a suceder. Por lo tanto, hoy día, para eso existe la conducta alimentaria. Tenemos que enseñar un poco de qué se tratan estos azúcares. Antes de mostrarlo, explicar que existen tres tipos de azúcares. Los azúcares simples, los azúcares complejos y los azúcares que son fibra. Por ejemplo, acá tenemos... El azúcar, 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 la blanca. No, el azúcar blanca. Y aquí pusieron muy bien el azúcar rubia. Rubia. Nos dice el paciente diabético, doctor, yo consumo ahora pura azúcar rubia. Pura azúcar rubia. Así que estoy cuidándome. No. La verdad es que la única diferencia es que el azúcar rubia tiene más melaza, pero al fin y al cabo es lo mismo. Así que no nos estamos cuidando. O sea, cambia casi el puro color para nosotros. Cambia el color. Y el azúcar rubia, de hecho, es más cara. Es más cara. Es más cara. Así que la verdad que el azúcar refinada, que es el azúcar más simple de todas, que significa sea simple, que es de rápida absorción, por lo tanto, tiene un alto índice de elevación glicémica. Así que es lo que hoy día pedimos que portamos por ahí por eliminarla. Ya. Pero ¿hay algún azúcar, comillas, relativamente buena que se puede consumir, aunque sea en forma moderada? Exacto, que son los azúcares complejos, que los encontramos en las verduras, en las frutas que aparecen acá. Ya, un poco en menor cantidad en el arroz, en los fideitos, que son azúcares. También tienen una mezcla de azúcares complejos, azúcares simples, pero hoy día donde tenemos que en el fondo ponerle ojo a esto, es los azúcares complejos asociados a alimentos ultraprocesados. Doctor, tenemos otra pregunta, porque este tema nos importa. Ahí está, la vemos inmediatamente en pantalla. Hola, ¿qué diferencia hay entre el tratamiento de inyecciones o pastillas en la diabetes? Ah, qué buena pregunta. Ya, eso se trata del estadio de la diabetes. Si tenemos una diabetes inicial, se trata con pastillas y eso depende de un examen específico que se va controlando el paciente que es la hemoglobina glicosilada. Depende de la hemoglobina glicosilada y los rangos diabéticos que esté el paciente, es si es que el paciente requiere o no insulina, si es insulina requiriente. Y para que la gente entienda la casa, si requiere insulina rápida o lenta, simplemente. Ya, eso va a depender del estadio del paciente y que ojalá no avanzara ese paso. Lo ideal es que ojalá no avancemos estadio. No, y además, tomando todo lo que tú dices, estar de la mano del especialista que corresponde. Exactamente. Eso es vital, tal como lo hemos comentado siempre, junto a Red Salud, que siempre nos educa. Tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta más, Javier, ¿viste? Llegaron un montón. Hola, si tengo resistencia a la insulina, ¿qué hábitos puedo incorporar para no llegar a tener diabetes? Bueno, hoy día las estadísticas dicen que todo resistente a la insulina que no se trata llega a tener diabetes. Por lo tanto, hay que responder esa pregunta todos si es que no se lo tratan en algún momento de la vida. Por lo tanto, hoy día es súper importante mejorar los hábitos de alimentación, aumentar el deporte y el paciente que lo requiere iniciar fármacos. Ya, hoy día simplemente ya no se manda el paciente al comentario de haga más deporte y mejore su alimentación. No, claro que no. Hoy día la resistencia a la insulina se trata, se toma como una enfermedad, ya que lo es, pero hoy día hay que indicar al paciente que la resistencia a la insulina es una enfermedad, requiere tratamiento, requiere control. Porque hoy día hay que erradicar este concepto de que vivo toda la vida con resistencia a la insulina. No, hoy día la resistencia a la insulina es una enfermedad que no es de carácter crónico, es reversible. Por lo tanto, la podemos tratar. Javier, te quiero preguntar, evidentemente, cómo prevenir, pero también que nos cuentes cómo aborda Red Salud de manera integral, como sabemos, esta condición crónica de la diabetes. Bueno, hoy día la abordamos desde la prevención. Ojalá que el paciente no llegue a la diabetes, por lo tanto, hoy día se pueden realizar los exámenes periódicos con nosotros. Si es que encontramos alguna alteración en los exámenes, es muy importante consultar al médico general para que el médico general de la primera orientación y que el paciente, en el fondo, identificar si necesita control por diabetólogo, si tiene sobrepeso o obesidad con nutriólogo, si necesita mejoras con nutricionista y si el ambiente está asociado a aspectos psicológicos, también tenemos la atención psicológica, psiquiátrica para hacer un tratamiento multifactorial. Y además, no falta el fondo de la evaluación oftalmológica, de la retinopatía diabética. Y todos los controles de enfermedades asociadas. Lamentablemente, la diabetes está asociada con hipertensión y con otras enfermedades cardiovasculares. Bueno, y sabemos que Red Salud es la red de clínica más grande de Chile, está a lo largo de todo el país para poder ayudarnos con esta prevención que es tan importante. Y la buena noticia acá es que se puede prevenir, Javier. Exactamente. Eso es lo importante. Hoy día tenemos que prevenir la diabetes, sobre todo si tienen padre, madre, con antecedentes de diabetes, ustedes están subiendo de peso, tienen algún síntoma asociado a la diabetes, como la fatiga, pérdida de peso inexplicable, aumento en frecuencia de orina, sed, acudir y controlarse, por favor. Gracias, Javier. Siempre un gusto. No, gracias a usted por la invitación. No vamos a mirar el azúcar. Solo para allá. Solo para allá. Oye, y es todo de verdad. Está la pizza. Después se van a atentar hoy. Un gusto tenerte y nos vemos muy pronto. Nos vemos, nos vemos. Ya, vamos ahora. Oye, esta noticia es muy buena porque ustedes sabían que la colección de pijamas de Mafalda en íntima está espectacular. Bueno, yo la vi hace pocos días y la verdad que está preciosa. Es un viaje directo a la infancia. Siempre Mafalda tan irreverente, tan ella, imposible no amarla, ¿sí o no? Saben que justo este año se celebra el aniversario número 60. Es una locura pensar. La verdad que ya ha pasado tanto tiempo desde que nos hacía reír y reflexionar al mismo tiempo. ¿Quién no se acuerda de esas viñetas donde se quejaba todo el mundo y cuestionaba todo? Bueno, me encanta que Íntime, nos encanta que Íntime haya lanzado esta colección para que podamos llevar su espíritu rebelde a todas nosotras. Los pijamas son bonitos, son cómodos. Un homenaje perfecto a la filosofía que llevamos dentro de Mafalda. Así que pueden comenzar su día con esta tremenda colección. Nuevos pijamas hay que aprovechar antes de que se agoten. Bueno, pijamas, accesorios, la tote bag que está ahí también como para comprar en todas las tiendas Íntime y en Íntime.cl. Como siempre, aplausos para Íntime y por supuesto para Mafalda. No sé si alcanzo rapidito a cachurear, pero miren este pijama así como tipo musculosa en la parte superior y el churcito. Dime que no está lindo, chiquillo, o no. Precioso para las noches calurosas de primavera, verano. Miren este, miren este que está tierno. ¿A quién le regalarían este? A la sobrina. No, este yo, pero para uno también, para regalonearse, ¿sí o no? Y esta tote bag, miren qué linda para salir a comprar. ¿Quién no ama Mafalda? Yo creo que nadie o no. Esta bolsita para guardar, esto para guardar ropa, para viaje. Está súper lindo. Aplausos para Íntime. Bueno. Oye, bueno, qué emoción llegó el momento de saber cómo quedó Lorena con el cambio de imagen junto a nuestro equipo, a la Nela, a la Caco Makeup y por supuesto liderado por María Angélica Valero. Vamos a recordar cómo llegó ella al canal en la mañana. Miren, así llegó, como ella se viste habitualmente, con sus jeans, con su polera, con su pelito crespo, que es lo, digamos, su forma o su vestuario habitual. Ahora quiero pedir redobles de tambores, porque aquí está Lorena. ¡Aplausos! Oye, qué estupenda. ¿Cómo te sientes? Bien, como estrella de cine. No, te ves espectacular. Y te sientes, a ver, esta pregunta para mí es importante, porque te sientes tú, soy yo. Soy yo. Porque eso es relevante, María Angélica, cuando... Lo estábamos hablando, es ella repotenciada. Es una nueva Lore, exacto. Porque es como mi estilo, es como mis colores, entonces no hay mucho cambio. O sea, hay un cambio gigante, pero no interno. Entonces me... No es un disfraz. Como que me salió. Exacto. No estoy disfrazada. Oye, los Instagram de Caco Makeup y de Lanela, no, también van a salir en pantalla, que son parte de nuestro equipo. ¿Quieres ver de nuevo? Recordemos el antes. Veamos el antes de la... Miren. Qué espectacular. Y aquí, por ejemplo, Bafi, le tratamos de mantener sus onditas. Se lo estiramos un poquito para que se le viera un cabello más abundante, porque nos había comentado que tuvo una pérdida de cabello significativa. También le alisamos un poco la chasquilla para que también se le viera mucho más volumen. Unos estiletos por ahí nude para alargar la pierna y hacerla lucir mucho más alta. Y son cómodos. Son cómodos. El rojo es uno de los colores favoritos de ella, así que le quisimos dar protagonismo. También la estilizamos con un vestido manga tres cuartos, bien acinturado. Un moldeador también para que se sintiera mucho más cómoda y segura. Le pusimos un calzoncito faja, pero espectacular. Sí, nada apretado para que se sintiera ella cómoda también. Cinturón, que igual es importante siempre, un buen brasier también de base. Y tú se lo amarraste al costado. ¿Esa es la sugerencia? Sí, porque al frente que hacemos generamos más volumen en la zona abdominal. Se lo pueden poner a un costadito o hacia la zona trasera. Y por acá usamos accesorios dorados, ella es de una piel cálida, entonces tratamos de darle también un toque de luz, con unos aritos también bastante elegantes. Estos tienen como una caída. Muy linda. Que no le queda tan ajustado hacia el cuello, entonces que por sí le da un toque, pero sin recargar tanto. No, y esos son accesorios que se pueden usar con todo. Ahora, aquí hay un mito que es importante desmitificar, valga la redundancia. ¿Los estampados pueden servir para cualquier cuerpo? Los estampados sirven para cualquier cuerpo de acuerdo a la tela AFI. La tela es la que por lo general te aumenta mucho más el volumen, entonces como acá es una tela ligera, que acompaña la silueta, con buena estructura, tiene cintura, ajuste arriba, suelto abajo, es perfecto idealmente para el cuerpo de Lore. Yo quiero aprovechar de agradecer a Lorenzo Di Ponti, que nos facilitó esta tenida preciosa, también va a estar el Instagram en pantalla, gracias a Lorenzo Di Ponti. Y recordar, María Angélica, que esto es de verdad, que aquí somos una comunidad que crece día a día, entonces si ustedes quieren también vivir este cambio de luz, atreverse a sacar lo mejor de ti, escríbanos, escríbanos, porque estamos recibiendo todas sus historias. Eso, y sobre todo vamos a trabajar de la mano con ellas día a día, para sacar lo mejor de cada una, y que este cambio sea real, así que ustedes pueden ser las próximas ganadoras de esta maravillosa experiencia y transformación. Lorena, ¿cómo podrías resumir esta experiencia que viviste con la María Angélica? Maravillosa. Ponte el micrófono. Maravilloso, súper preocupada, me llamó del minuto uno, pendiente, incluso cuando me fue a mi casa me dijo, avísame por si llegaste, es bien, todo, después hablé contigo, decía, ¿en serio la FIFA? Así como, y no, todo maravilloso, maravilloso, acá desde la entrada nos han atendido súper bien, súper bien, así como, me creía, no sé, como en lo máximo. Esa es la idea, esa es la idea, viste, con un equipo maravilloso. Feliz, rico el momento, todo. ¿Y tú crees que esto, esta experiencia va a ser un impulso para que ahora te... Absolutamente. O sea, salir un poco más, buscar, poner más accesorios, maquillarte, porque tú no te maquillabas nada. Nada. Entonces ya sé, no, me voy a quedar así, pero sí, ya sé cómo aplicar todo. A la Caco Makeup te enseñó. Sí, con el... Yo perfilar las cejas, que también le da como un mejor contorno del rojo. Sí, mira, venía como chascola. Y te las peinó, perfecto. Y la niña que me peinó igual. Nanela, Nanela, la Anelita. Sí, las dos, maravillosas. Feliz, feliz y agradecida. Oye, yo quiero, porque esto es real, que tú misma le hagas un llamado a las amigas de la comunidad, a que nos escriban a vivir esta experiencia. Que todas escriban, de verdad que los concursos sí son reales, esto es de verdad. Resulta, así que ahora voy a posturar para la entrada del festival. Pero no, feliz, estoy, incluso todavía no creo. Sí, créelo, aquí te está viendo todo Chile. Créelo, que te ves preciosa. Es que el rojo también, el rojo elimina. Ahí está apareciendo nuestro Instagram, pantalla, arroba lo mejor de ti, 3SL, para que nos escriban. María Angélica, muchas gracias a todo tu equipo, liderando esta tremenda experiencia. Gracias a Lorenzo Di Ponte, a la Caco Meca, a Palanela, porque se pasaron, hacen vivir algo tan lindo como lo que hicieron vivir a la Lore. Así que gracias a ti también. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, acompáñenme, acompáñenme para decirle a nuestras amigas que tenemos un tremendo concurso. Vayan ya a nuestro Instagram a responder la pregunta que está en esa publicación, porque gracias a Caja Los Héroes, podemos ganar dos entradas para ese festival espectacular de marzo 2025. Un festival muy importante que dura tres días. Así que entren ahora y comenten la publicación respondiendo la pregunta. Tienen hasta el 28 de noviembre para participar. Y junto a la Lorena, junto a la María Angélica, nos despedimos. Les invitamos, por supuesto, a seguir nuestras redes sociales, a comunicarnos todos los días por ahí y a seguir tratando de sacar lo mejor de cada una. ¡Nos vemos! ¡Chau!